¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos un día más al canal! Hoy os voy a dejar con una partida muy especial, una partida muy pero que muy buena, con una ronda super, super interesante y super especial porque es mi primer ace de Crimson Kiss Lo hicimos ayer, el primer día de la temporada, como empezamos el día de ayer, ¿eh? Muy pero que muy bonito el día de ayer y la verdad que empezamos esta sesión, como digo, muy pero que muy bien, con un ace muy fresco, dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os ha parecido el comienzo de esta nueva temporada de Crimson Kiss? Ya sabéis que un like con la suscripción se agradece más que nunca, ahora sí que sí, porque estamos a nada de esos 50.000 chiquitores, así que si te gusta mi contenido suscríbete que es totalmente, ¡me cago en Dios! Y ahora sí que sí, amigos os dejo con la partida, o sea mi primer ace en Crimson Kiss Bueno, pues yo me voy a quedar el lado más pequeño aquí Me la invito ¡Olé, tío! ¡Sé! ¡Sala, ven! Aquí está abierto ¡Hostia! Han entrado a cruceando, tú Han entrado a cruceando ¿Por qué? No, por la ventana esta ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha matado! ¡Me lo has robado! ¡Me lo has robado! ¡Oye, basta! Está al lado izquierdo, Melo Vale, no puedo ser Tengo pa' romper Tío, esta gente es muy buena, ¿no? ¿Qué pasa? Que me dan mucho ¿Mala? ¿O sea, quién era? No sé, pero ha muerto Eh, Sofía y Doca, ¿vale? Falta la de la que está en mi ventana O sea, se habrá ido para la principal Ah, no, es el Ace Es el... no, personajes, ¿eh? El Ace, digo yo Flores, ¿no? No tiene ni idea Tú dices que ha probado cosas, dices Le han descubierto ¿Por qué? El recoil Está bien, es mejor, ¿eh? Es mejor el recoil que tiene ahora Así que Pablo ya tiene vídeo Pues, eh, brutal ¿Qué? ¿Puedes cambiar la mira o qué? Sí El color, sí Opciones, accesibilidad Es un rocket, sí Es algo fuera, pero no estoy todo seguro No, estaba por fuera, sí Estaba por la zona de arriba Y estaba por la zona mía Está por aquí Pero se va a tirar lo más seguro Sí, está arriba, ¿no? CCTV Imagina que le meto igual al bando Imagina que te lo peguen a ti, tío Pues, pues, eso Lo más seguro Lo más probable es que me la pegue Está aquí arriba Estoy esperando que se tire, ¿vale? Que no Es flojas ¡Muerda! Estoy esperando que se tirara por aquí Huyendo, tal y cual Mata de milagro ¿Esto es lanker, no? Eh, no Es un lanker Ah, no No, no No mucho, pero sí hay cambio Espera, espera, que te pongo un 10 Vale, ahora Uy, el gollito Madre mía, qué tal Es impresionante Sí Se me han roto a mí Antes de un pepazo Ok Vamos allá Grande, verdad ya Ah, esta gente se debe cruzar, eh Sí Si, estaban droneando aquí a tope Sí, pues Grande, capa ¡No! No Cuidado, eh Se dan la puerta ya Dale Vale Me voy a tirar Vale Me voy a tirar Vale, está los dos Este tubo, bro Vale, aguantamos Vale A él le bajaron un poquito el retroceso, pero no mucho, eso no da mucho Ahí va Volcán, volcán El volcán El volcán Estoy flotado Por fuera, por fuera, por caramelo, por tu lado Vale, uno fuera de CCTV, ¿vale? Van a puse el diagro Oh Creo que tengo la reflex en esta Están droneando y todo Están troneando y todo Están troneando y todo Están troneando No tienes nada aquí, Pablo Te tengo cámara Te tengo cámara Te tengo cámara Ya, pero ahí está el pago en CCTV Sí, 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 se escucha ahí Nah, se van los dos Haz Me puse a los dos A mí A mí para atrás Mío Es el drone, ¿eh? ¡Mete un pipa! ¡Hostias! ¡Bena! Es que salga la media vuelta y te ha ido a por ti, ¿no? Salga la media vuelta Salga la media vuelta Toma Él también se ha tenido que pegar un buen susto, ¿eh? ¡Hostias! Tú, es que a mí antes me entraron a tope La peña aquí ya no tiene miedo Sí, sí Nah, depende de las partidas metido Vale, yo estoy ya para aquí Escúchame, mira Vamos a hacer una cosa Eso es ¿Lo has roto ya? Va, haz pinchar como eso Vale Vale, va a ser Va Entra, ahí Vale, cinco para dos Da la vida Tira, tira Oh, está ahí escondido el perro Deja a mami, deja a mami ¿Dónde está? Ahí, ahí, ahí delante ¡Muele, muele! Ahí está Se estaba quemando por el fuego Tú Tía, qué pedazo de traves ardeada ¿Tú has dejado que pase todo el mundo, tío? No, no sé Está escondida el pavo Pero voy en culo Tú iba ya Con el plicho, ¿sabes? Mucho bueno Mira, no hemos sido aquí Hostia, el primer bug, eh De Chris & G, estás todo loco Guapísimo Es que guay, ¿no? Aquí hay encerrados como tontos, tío Impresionante, ¿sabes? Qué divertido Bueno, a ver, lo que voy a decir De Debo Gracias por la super, amigo Muchas gracias Te quiero muchísimo Y muchas gracias por el apoyo Básicamente lo que os iba a decir En este año 6 se hubieren muchísimas cosas, ¿vale? Sí, muchas cosas Como la personalización de los élites Como más cosas Quiero decir Es que ahora mismo no me acuerdo Porque son muchas Pero yo que sé Sabes el stream mode Que en este caso Para Crimson Heads No lo han acabado Metiendo más cosas Que como digo Vendrán la personalización De los élites y demás ¿Lo podéis pillar? Sí, se lo van a quitar Y básicamente es eso Pero para Crimson Heads Tenéis una playlist Tenéis una lista de reproducción De todo sobre Crimson Heads Donde podéis ver Todo lo nuevo, ¿vale? Que han metido para la temporada Básicamente ha sido eso Nuevo personaje Modos de repetición Modos de cine Como lo queráis llamar Y unos pequeños cambios O sea, ¿no? ¿Mueres, verdad? Dime que sí, putita Dime que sí, putita No has muerto Perfecto Yo tiré una piña Y no he muerto, tío Estaba de coña A la izquierda A la izquierda A la izquierda Un motáctico Un motáctico Ha explotado Está ahí, hijo, mi izquierda Cuánta que voy, ¿eh? Un motáctico ¿Contigo? ¡No! Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Hay dos, hay dos Madre de Dios Guau, tíganle la frente ¿Ha sido Lesion? Sí, sí Se me hace Lesion Flipas, tú Lesion ha quedado un toque Coño, el capo está aquí Mirando a escleros A ver si están bien culidos Y todo Sí, sí Está ahí Madre Qué buena esa, ¿eh? Nice Uy Son sorprendidos Son sorprendidos Sí, sí A esta gente le gusta lo que le encanta Hay que explicarlo a esta gente No me gusta lo que le gusta Mira tu dron, ¿eh? A ver La mejor manera de que no te rompan el dron, ¿eh? Esto es una locura Dejen utilizarlo Buggeándote Bueno, perfecto Caramelo, bueno Caramelo Ah, venga, caramelo A ver, a ver Lo tienes delante, ¿eh, Pablo? ¿Qué delante? ¿Qué dices? Sí, ya, Pablo Tienes delante al de eso Vale, muy bien Pero ¿dónde está el pavo este? A ver, tengo un pavo aquí Las escaleras de piedra Que de hecho le voy a tirar una peña Aguántame, ¿vale? Aguántame Ha pasado, ha pasado, ha pasado, ha pasado ¿Qué ha estado tú? Vamos a ir abajo ¡Hola, Edmar! ¡Hola, Edmar! Venga, vamos a utilizar personas, Eva Te ayudo, ¿vale? Te doy info para aquí abajo ¿Quién es el que está conmigo? Pues sí, en base Vale, la bien es tu Vale, tienes el Knight y abajo, ¿vale? ¡Madre mía! La nox es de locos, ¿eh? La nox es de locos, bro La nox es de locos, bro Vale, está en TTV Eh, Valkyrie es de TTV jugando agresiva ¡Pim, pum! ¡Oh! ¡Uh! What the fuck ¿Eh? ¿Eis con las nuevas, no? Sí, 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 sí Mi primer es de Crimson Haze Vamos, amigos No, no, no matéis No matéis Jugamos chill, jugamos chill Quiero sacarme el Ace, tú No matéis, sí, ¿sí, mo? ¿Sí? Vale, es una isla Lo tienes a la info en puerta de custom Vale Me la como, ¿no? Abri el custom, ¿vale? ¡BOOOOOO! ¡Esta, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Icon Octus! Sí, señor Es que el buceo de este personaje es de locos Es de locos ¿Por qué? ¿No se escucha o qué? No, no es que no se escuche Es que literalmente se inmune a todo ¡Es Jesucristo! ¡Uy, tío! ¡Es buenísimo, tío! ¡Qué casi más bueno! ¡Vamos! ¡Sí, señor!